Pese a que las pintas del cárter de la familia Michoacana inundan las carreteras, comunidades y cientos turísticos del municipio de Hidalgo, el alcalde José Luis Telles Marín aseguró que en ese municipio no hay presencia del crimen organizado, desestimando las denuncias por extorsión y cobro de piso a los habitantes del municipio. 90 grados visitó el municipio de Hidalgo para dar seguimiento a las investigaciones periodísticas por la presencia del crimen organizado y sus abusos contra la población a quienes extorsionan casa por casa. Fue ahí que el equipo encabezado por el director de esta agencia de información, José Maldonado Sotelo, se encontró con el alcalde petista con licencia José Luis Telles Marín, actual candidato del Partido del Trabajo a la reelección. Entre contradicciones, el político señaló no tener conocimiento de la operación del crimen organizado en su municipio y aseguró que los delincuentes operan en las inmediaciones de Sinapecuaro y Queréndaro. Nuestro problema de inseguridad es precisamente nuestro límite con el municipio de Sinapecuaro y con el municipio de Queréndaro, donde hemos invitado a los presidentes municipales de esos dos municipios para que se sumen al combate contra la delincuencia y bueno, pues no hemos obtenido que realmente trabajemos en coordinación con ellos. No sabemos sus motivos, soy muy respetuoso de las decisiones de ellos. A todos los habitantes, aquellos que quieran extorsionar o aquellos que pretenden extorsionarlos, nosotros los hemos invitado para que presenten sus denuncias correspondientes. Entonces, la cuestión de delincuencia organizada no la tenemos en el municipio, la tenemos en los límites de Sinapecuaro y Queréndaro. Sin embargo, más adelante aseguró saber de la instalación de un campamento criminal en el territorio de Hidalgo e incluso dijo que su equipo de campaña fue amenazado en San Antonio y Villalonjín. Un simple recorrido por carreteras y comunidades deja ver decenas de pintas de la familia muchacana a lo largo de la ruta, incluso en sitios turísticos. Asimismo, al internarse en los bosques, uno se percata de la tal clandestina situación, todas que son ignoradas por el alcalde con licencia José Luis Tellez Marín. informó 90 grados.